Este 30 de noviembre tenemos la oportunidad de elegir a quien va a llevar las riendas del Colegio de Periodistas. Con mi voto elijo el programa de trabajo que brindará mejores condiciones para todos los colegiados. Gracias a que el voto es electrónico, solo debo emitir mi voto desde cualquier lugar. Solo debo tener acceso a una tablet o celular o computadora con conexión a internet. Hay que estar al día con las obligaciones del colegio y un día antes de las elecciones recibirás la clave de acceso al sistema. Vota de forma segura y fácil. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Porque Colpo somos todos. Elecciones 2018.